sea bendito mi señor y a él le damos la gloria, la honra y el honor, amén, amén tome su asiento hermano, gloria a Jesús quiero ocupar un momentito de su tiempo si me lo permiten esta noche en el nombre de Jesús ayer comenzamos un tema que no sé cuántos han tenido oportunidad de escucharlo y si no estuvo ayer, yo lamento, pero es importante que en estos días, en estas horas que corren prestemos atención a todo el consejo de Dios diga conmigo, yo quiero todo el consejo de Dios son tiempos que corren que realmente tenemos que disponer nuestra vida en el altar de Dios de ninguna manera, voy a ponerlo en sentido que parece negativo, pero es positivo porque en ninguna manera, de ninguna manera, el creyente debería estar falta de contenido nosotros llenamos nuestros vasos de contenidos erráticos necesitamos el contenido que viene del trono de Dios es de suma urgencia que nosotros llenemos estos vasos del Señor en nuestra vida a diario, si yo les dijese en esta noche a los que estamos en el santuario allí en su casa, donde quiera usted está mirando este canal luz y siguiendo este culto de ninguna manera si usted le dijese que tome un papel y anotase cada minuto de su día minuto por minuto usted vería cuánto ponemos en nuestra vida contenidos que nos alejan del trono de la gracia llenamos nuestros vasos de aguas turbias y necesitamos hermanos, imperiosamente, urgentemente llenar nuestros vasos de agua transparente que solo viene del trono de la gracia entonces, hermano querido tenemos que amar la palabra de Dios estamos llenos de discursos decíamos ayer, mentirosos la realidad que tenemos un mundo que está saturado de discursos mentirosos y como dice la Biblia que vendrán tiempos que habrá hambre y sed de la palabra pero el diablo les envía discursos mentirosos porque tenemos hambre y sed de la palabra porque el hombre se da cuenta que está en un vacío interior tan tremendo que dice quiero escuchar verdad estamos faltos de ese contenido hermano y solo puede venir a través de los hijos de Dios la Biblia dice que los entendidos resplandecerán ¿por qué dice que los entendidos resplandecerán? porque hay tinieblas porque hay tinieblas porque hay hambre y sed de verdad y solamente la verdad la tienen, la contienen los entendidos y solo ellos son los que resplandecen en medio de las tinieblas son los únicos que pueden tener la fuerza el arrojo, el valor eso es resplandece sobre tinieblas es aquel que tiene el arrojo tiene la fuerza de resplandecer porque la palabra de Dios que mora en nuestro corazón es la que tiene el poder para resplandecer sobre las tinieblas no son los discursos de este mundo no son los conceptos de este mundo sino lo que viene del trono de la gracia de Dios y el diablo es el padre de mentiras y la realidad es que ha instalado en tiempos mentiras en tiempos y en tiempos y en tiempos se ha organizado se ha disciplinado de una manera usted no olvide que el diablo fue alguien que en un tiempo él tuvo un rango tan alto en el reino de los cielos pero fue echado pero él aprendió y dice que imita las obras de Dios y cuando el Señor nos dice que nosotros debemos hacer todo en orden hermanos nosotros no podemos ser desordenados como hijos de Dios tenemos que ser ordenados tenemos que ser disciplinados disciplinados en la oración disciplinados en la palabra ser sobrios nosotros no podemos hermano andar por esta vida al más o menos tenemos que ser definidos de que reino somos porque es el reino de la luz o es el reino de las tinieblas no hay medias tintas el diablo es alguien disciplinado alguien que está disciplinado para el mal entonces hermano tiene sus maneras de obrar en los tiempos ya está establecido en el reino del mal que tiempos y tiempos y tiempos con formas bien definidas para destruir al ser creado por Dios su único objetivo es hurtar matar y destruir y él se disciplina para alcanzar sus propósitos y como en los albores de la historia siempre intentó venir con la mentira para trastornar al hombre de Dios siempre desde sus comienzos el diablo dijo voy a destruir a esta creación especial de Dios es su único objetivo y tiempos y tiempos y tiempos desplegó disciplinadamente sus estrategias para que sea destruido la creación especial de Dios que somos nosotros los seres humanos pero hermano por eso vino Cristo aleluya Jesucristo el Señor que nos redimió de la vana manera de vivir que nos redimió de la esclavitud dice ayer leíamos que el Señor nos hizo libres pero somos libres a través de la cruz libres vamos a ir al Génesis pero quiero decirle hermano como el diablo quiero que usted abra sus ojos y su entendimiento y vamos a ver Nuevo Testamento el apóstol San Pablo una y otra vez está refrescando a los creyentes la realidad de la esclavitud y la realidad de la libertad y por ejemplo en Gálatas capítulo 5 le dice está pues firmes aleluya en la libertad que aunque Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Gálatas 5 es impresionante otra vez el apóstol San Pablo dice estén firmes en la libertad que Cristo les ha dado y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud vamos al Génesis allí en los albores de la historia algo tremendo pasó ahí en el Génesis capítulo 3 usted lo ve Génesis capítulo 1 Génesis capítulo 2 algo extraordinario precioso que Dios preparó para su creación especial que somos nosotros pero ahí entonces el diablo comenzó a desplegar desde allí sus estrategias y cómo comienza su estrategia Dios dice si de ese árbol comieres morirás y Satanás le dice no morirás el punto de la estrategia está en esas palabras verdad y mentira Dios dice morirás el diablo dice no morirás el punto de todo está en esas en esas palabras el diablo intentó el desechado del reino el desechado del lugar celestial de ese ámbito tremendo y maravilloso donde habita Dios y él dijo ajá has hecho alguien semejante a ti yo no lo voy a permitir entonces él comenzó a desplegar su estrategia para que nosotros no podamos entrar al trono de la gracia pero Dios desde el comienzo preparó el camino Jesucristo el Señor sea bendito el nombre de Jesús él preparó el camino a la gracia él preparó el camino al Padre Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida porque cuando usted anda por ese camino anda en verdad y tiene vida y vida abundante y vida y vida por la eternidad sea bendito el nombre del Señor pero el diablo preparó estrategias sabe que es un tiempo donde realmente vivimos en un en un condición como esclavos hace un unos años atrás preparé un un tema acerca de la esclavitud y como Dios nos sacó la esclavitud es algo que nosotros no lo entendemos quizás visualmente porque no lo hemos vivido creemos que no lo hemos vivido pero la realidad es que sin el Señor estamos somos esclavos esclavos de este sistema estamos metidos esclavos en un sistema que ha creado Satanás para destruir al hombre y es interesante cuando hablamos de que Jesús nos da nueva vida y nos hace nueva criatura liberándonos de la esclavitud del pecado hermano el pecado te hace esclavo la Biblia dice que la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús vida y vida eterna nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús si no tendremos muerte por la eternidad pero tenemos vida solamente por Cristo Jesús Él nos ha librado de la esclavitud del pecado y de la muerte aleluya y yo creo que en realidad nosotros no somos demasiado conscientes de esta profundidad de Dios no tenemos conciencia es como que se nos escapa de nuestra de nuestra realidad que a partir de que aceptamos a Cristo por la fe en nuestro corazón comenzamos realmente una nueva vida y cuando decimos que las cosas viejas pasaron es porque nacimos de nuevo no nos tendríamos ni que conocer lo que éramos anteriormente porque si nacimos a una nueva vida es que somos una nueva persona ya no éramos lo que éramos antes es difícil de llevarlo a la razón a esto pero es la realidad por eso es por fe no solamente por fe sino que comenzamos a vivenciar esa vida nueva y vivimos y experimentamos maravillas que antes jamás en nuestra vida habríamos experimentado jamás jamás pero ahora en Cristo Jesús sí ahora en Cristo Jesús comenzamos a ver esa vida nueva amén entonces para comprender un poco más de qué se trata esto es interesante cuando vemos el libro del éxodo 400 años de esclavitud quiere decir ninguno de nosotros no sé si hay alguno que tenga 400 años me lo dice pero imposible quiere decir que han pasado generaciones generaciones en estado de esclavitud y la realidad es que eso es verdad hoy día nosotros podemos decir que han pasado generaciones en estado de esclavitud y yo hermano me resisto me resisto con todas mis fuerzas a pensar que nuestras generaciones van a volver a la esclavitud yo me resisto a pensar yo digo Señor nosotros hemos salido si hemos aceptado a Jesús por la fe en nuestro corazón dice tú y tu casa serán salvos y de qué está hablando está hablando de generaciones yo me resisto a pensar que nuestras generaciones que siguen estarán en esclavitud yo me resisto hermano yo me resisto y peleo y me paro en la batalla y digo de ninguna manera nuestras generaciones volverán a la esclavitud de ninguna manera y peleo la buena batalla de la fe la buena batalla de la fe y declaro nuestras generaciones serán libres en el nombre poderoso de Jesús sea bendito el nombre del Señor usted como papá como mamá como abuelo como abuela se debería parar con toda su fuerza y decir nuestras generaciones las declaramos libres en el nombre de Jesús sea bendito Jesucristo el Señor quien nos ha hecho libres y tenemos que ser enfáticos porque el tema de la esclavitud es lo siguiente a mí me sorprende y no no me sorprende pero escucho muchos creyentes que dicen yo he aceptado a Cristo hemos aceptado a Cristo por la fe en nuestro corazón pero de pronto los hijos en el tiempo ya están en el mundo están esclavos por el sistema del mundo atrapados y decimos no sé qué pasó es que hermano nosotros tenemos que ser firmes en cuanto a nuestra identidad como libres en Cristo Jesús de ninguna manera nosotros tenemos que tener ese pensamiento de esclavos porque cuando en un segundo volviste a ese pensamiento de esclavo como tuvieron en el desierto los hijos de Dios cuando de pronto hermano amado pensaron que lo que tenían allí en Egipto 400 años de esclavos en un momento en en la en la batalla por la libertad pensaron allá teníamos cosas mejores allá comíamos allá vivíamos de ninguna manera hermano tendríamos que oscilar en esos pensamientos tenemos que estar firmes en cuanto a nuestra identidad porque hermano amado cuando usted está firme en la identidad usted transmitirá a su casa la identidad bien clara bien clara bien definida y entonces esas generaciones seguirán libres pero que pasa hermano cuando no somos claros en nuestra identidad las generaciones que vienen son atrapadas por las corrientes de los imperios las corrientes de lo que el diablo impone en los tiempos el hombre en la esclavitud no tenía identidad propia estaban marcados hoy me llama poderosamente la atención y digo tremendo hermanos como hay un sello de esclavitud en nuestra sociedad y pareciese que es lo más grande que se puede alcanzar cuando de pronto cuanto más tatuajes tienen en su cuerpo mejor es sello claro de esclavitud hermano abra sus ojos estrategias satánicas cuando se perforan la nariz y se perforan eso era lo que tenían los esclavos que los identificaban con sus amos los marcaban a fuego estamos viviendo tiempos hermanos donde hay una clara identidad de esclavitud es evidente es visible hoy día vemos jóvenes adultos encadenados por las la droga por el alcohol por los desenfrenos encadenados por la avaricia el dios mamón los ha atrapado y los ha encadenado como los esclavos es el tiempo hermano donde los hijos de dios deben resplandecer sobre las tinieblas y como resplandeceremos con la identidad bien definida el hijo de dios es santo el esclavo hermano no tiene conciencia de su valor como persona pregunto cuantos en este mundo tienen valor como el valor que el señor les ha dado al punto de dar su vida cuantos tienen valor por su persona el esclavo no tenía valor como persona no tenía conciencia del propósito en su vida hoy hay una corriente que vamos y vamos y aceleradamente el ya y ahora sin propósito en la vida vivo el ya y ahora como sea no hay propósito pero Cristo vino para que nosotros alcancemos ese propósito en nuestra vida Dios te ha hecho digno Dios puso propósito Dios puso la esencia en tu vida de fe y de esperanza el señor te puso y dice vamos caminemos hacia adelante que hay una vida preciosa una vida grande una vida eterna una vida llena de gozo una vida de bendición abundante dice la Biblia hasta que sobre y abunde pero el esclavo hermano no tiene como pero es tremendo porque cuando hablo de generaciones es algo muy serio porque aquel que ha nacido en medio de un ambiente de esclavos no conoce otra cosa sus padres le crían como esclavo porque no tiene idea de que hay otra vida creen que eso es lo correcto en este mundo se crían los hijos y hoy día se han establecido conceptos totalmente diabólicos destruyendo las familias mentira diabólica tremendo es la forma de este tiempo destruyendo las familias los niños que crecen en ese ambiente creen que eso es natural porque nacieron en un ámbito de esclavos porque es una sociedad de esclavos porque es un mundo esclavizado pero hermano amado entonces las generaciones van pasando y pasando y pasando de esclavitud en esclavitud pero así como el señor en esos cuatrocientos años de esclavitud él tuvo piedad y misericordia y llamó llamó a un hombre para sacarlos de la esclavitud hoy el señor está llamando está levantando a la iglesia de jesucristo para que vengan a ser libres por el poder del señor alabado sea el nombre que sobre todo nombre cristo jesús eso eso es usted usted viene a ser un liberador usted viene a sacar las almas de la esclavitud usted debe desatar esas almas del yugo de la esclavitud y dejarlos ir debe sacar las almas de lo profundo del sepulcro de la esclavitud y levantarlos para la vida y la vida abundante jesucristo jesucristo él resucitó y nosotros somos su cuerpo y estamos con él en gloria en victoria yo yo estoy en victoria con mi cristo él es mi señor por lo tanto estoy en victoria y estoy sentada a la diestra de mi padre en gloria y toda mi vida vive la plenitud de cristo en el nombre de jesús declárelo para su vida y no permita de ninguna manera que sus generaciones pasen a la esclavitud sino que vengan a la vida y la vida abundante quiero mostrarles allá por los años 60 cuando algunos de nosotros estamos en nuestra plena juventud surgieron un grupo llamado los Beatles el rock y antes que eso fue el momento cuanto más auge se tuvo fueron los que distribuyeron ese ritmo el problema no es el ritmo el problema es lo que decían allí se se levanta una discordia contra lo que es era el materialismo y entonces se hicieron hippie y surgió una ideología el tema era que ellos estaban declarando hermano y esto surge en el mundo occidental trayendo adoraciones y trayendo dioses orientales y nosotros compramos con mente de esclavos esa otra estrategia del diablo y se infectó todo el mundo occidental con la adoración a estos dioses y surge a través de los cantos y de los músicos y de toda de todo el mundo y la realidad hermano es que surgen aquellas cosas de las reencarnaciones de la vida y las maneras de comer y no comas esto y comas esto y no hagas esto totalmente mentiras del diablo la biblia no habla de eso una de mis hijas suele decir comamos comamos dice oramos si comemos para el señor comemos así que todo lo que hay en la mesa comamos pero la realidad es que surge para aquellos años una idea surge una ideología y ahí están los que victorean las ideologías de tiempos que el diablo estratégicamente coloca de un lado de otro ideologías pero la realidad hermano es que nosotros somos del más alto y debemos conocer lo que habla el más alto el señor de toda la tierra tenemos que estar por sobre todas estas corrientes de tiempos porque nada tenemos que ver con las corrientes de los tiempos que esclavizan a la humanidad con distintas formas pero esclavitud al fin solamente Cristo nos hace libres y hermanos surgen aquellas cosas y le pregunto ¿no le suena conocido en estos tiempos la invasión que tenemos de adoración y las vidas algunos dicen que tuvieron vidas anteriores y no sé cuánta historia más y me paro aquí en el nombre de Jesús y declaro la sangre de Cristo sobre mi vida y hermano amado quiero decirles y que el karma y no sé cuánta cosa esta palabra es contra la cruz de Cristo es esa mentira que el diablo estableció en los orígenes si comes de ese árbol morirás el diablo dice no morirás y estas corrientes dicen que vos de vida en vida vas a esforzarte para ir mejorando tu vida es contra la cruz de Cristo porque yo tengo vida nueva en Cristo Jesús jamás podré por mí mismo resolver el problema de mi alma pecadora jamás jamás hermano usted tiene que ser entendido en Dios tiene que afirmarse en el nombre de Jesús y decir mi Cristo vive y es real yo soy salva por Cristo Jesús aleluya 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 Jesucristo es mi Señor declárelo con toda su fuerza tenga esa identidad con toda su fuerza dentro de su casa con sus hijos en su familia ame su familia defienda su familia hermano amado estrategias bien definidas y bien disciplinadas del diablo pero hermano es el tiempo de la verdad es el tiempo de la verdad porque sabe como en aquellos días hay un gemir de la humanidad la Biblia dice que toda la creación gemirá esperando la manifestación de los hijos de Dios y hay un gemir de esta humanidad diciendo basta de esta esclavitud basta de esta esclavitud no podemos más vivir esta vida de esclavitud y hermano el único que puede arrojar luz en este mundo de tinieblas son los hijos de Dios este es el día glorioso este es el momento hermano donde los hijos de Dios tenemos que levantarnos en el poder de la fuerza del Señor y decir yo soy un cristiano cristiano es porque tengo a Cristo por la fe en el corazón y tengo que vivir como un cristiano tengo que hablar como un cristiano ¿sabe? los esclavos no tenían lenguaje propio no tenían su idioma su identidad porque por supuesto los que lo tenían esclavo no se iban a entretener a ver de qué idioma hablaba el esclavo tenían que hablar lo que sus amos hablaban pero hermano nosotros tenemos que hablar y es tremendo en estos tiempos como el diablo ha metido su propio lenguaje y vemos a nuestros muchachos hablar el lenguaje del mundo yo no yo no estoy hablando de malas palabras estoy hablando un lenguaje un idioma un idioma idioma y por los por el internet y por por todos los los sistemas se habla un idioma ahora que se hacen esos grupos a través de de las de la de la las redes sociales gracias las redes sociales se forman grupos y tienen un idioma y el diablo los tiene esclavizados con el solo propósito de venir a destruir y matar el único propósito que tiene el diablo con esas redes sociales es para matar y destruir y les hacen creer que si ustedes no viven en ese en ese mundo entonces no son parte de este mundo hermano amado nosotros estamos estamos en este mundo pero no somos de este lado estamos para definirnos con nuestra identidad nosotros estamos en este mundo para traer luz para lo que estamos en este mundo y olvídese no hay otro propósito en la vida o es para destrucción o es para vida y vida eterna no hay otro propósito la gran guerra que el hombre vive cada día es con el bien y el mal es el bien contra el mal y el mal pelea contra el bien pero siempre el bien vence pero es la única pelea y usted está en el medio abra sus ojos abra sus ojos enseñe a su casa usted hermano hable bien deje de hablar mal hable bien hermano se lo ruego se lo ruego se lo ruego es urgente que usted comience hablar bien hable la palabra de Dios hable bien y hablar bien significa que usted bendice usted está para bendecir a sus hermanos de todo mi corazón hermano que se lo entregaría como les diría cada día de sus vidas hay una urgencia de Dios que usted tiene que resolver cuanto antes cuanto antes hable bien hable como un hijo de Dios viva la vida santa usted no puede vivir la vida del señor si no la conoce si no conoce la palabra si no lee si no conoce la palabra si no va al altar de Dios no hable conceptos mundanos hable conceptos de Dios conceptos de Dios estamos llenos de conceptos humanos hermano la ciencia pasará todo pasará todo pasará todo pasará pero su palabra no pasará se ha entendido en Dios hermano levántese en el poder de su fuerza enseñe a sus hijos a ser agradecidos a Dios me espanta hermanos estoy espantada y yo peleo con mis nietos peleo con mis hijos y peleo con mis hijos espirituales porque porque escucho mucho nuestros niños tan llenos de conceptos mundanos nuestros hijos nuestros adolescentes nuestros jóvenes llenos de conceptos mundanos no escucho a ningún niño decir gracias papá gracias mamá gracias por lo que tengo no escucho no escucho a los jóvenes decir gracias no escucho a los adolescentes decir gracias no escucho a los adultos tener un corazón agradecido por la vida que Cristo les ha dado hermano tengan identidad el diablo los ha envuelto en sus mentiras y usted crea las mentiras si usted tiene a Cristo es un privilegiado si usted tiene a Cristo tiene todo 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 levántese en el poder la fuerza del Señor del Santo del Sublime sea fiel al Señor tenga identidad prepárese y póngase firme está pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud dice el apóstol San Pablo y es interesante porque de pronto le dice ¿quién les fascinó? ¿quién les fascinó? ¿quién los fascinó? para no responder a la verdad hermano pero en el nombre de Jesús clamo que el Espíritu Santo unja sus cabezas el Espíritu Santo llene sobre sus cabezas del fuego del trono de la gracia y resplandezcan para la gloria de mi Dios y sean cristianos firmes cristianos firmes la Biblia dice que en aquellos tiempos vendrán siete y dice está diciendo quiere decir de un número completo de gente pidiendo vengan y ayúdenos queremos lo que ustedes tienen pero necesitamos identidad hermano levántese en el poder y la fuerza el Espíritu Santo es quien nos da la fuerza para que es el Espíritu Santo para sostenerlo la flaqueza y las debilidades pero también fundamentalmente el Espíritu Santo es para presentarle a Cristo cada día de su vida nunca jamás el Señor le va a tener a usted huérfano sino que siempre le revelará Cristo siempre vendrá a mostrarle el camino Jesucristo es verdad Jesucristo es el camino es verdad y es vida y vida por la eternidad aleluya póngase de pie hermano en el nombre de Jesús cierre sus ojos un momento y clame a Dios por su vida y a los secretos de su corazón hermano cuando usted va a la presencia de Dios usted no podrá decir porque mis padres me abandonaron porque mi marido me hizo esto porque mi esposa me hizo porque mis padres porque el Señor dice y que de ti y que de ti lo que me hicieron y cuantas veces hermano por años y años y años estamos esclavos por lo que me hicieron pero cuando Cristo te hace libre vos sos el que estás para bendición deja la amargura deja la tristeza deja deja lo que te hicieron ten un corazón de amor un corazón de misericordia un corazón perdonador aun aquel que te daño no tanto ten corazón perdonador corazón así como Cristo te perdonó perdona perdona si no eres capaz de perdonar sigues tan atado y tan esclavo peor que antes porque ahora escuchaste la palabra pero sigues esclavo porque sigues atado a los rencores sigues atado y no eres capaz de aceptar la libertad que Cristo te está ofreciendo levántate y resplandece es el tiempo de tener corazón agradecido por la bendición que Dios nos ha dado Dios nos ha dado una vida tan preciosa tan bendita en el nombre de Jesús Él es un Dios amoroso con amor eterno nos amó nos puso nombre cristianos aleluya 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 hermanos si acaso tienes ahí en tu corazón todavía estás acarreando o por lo que te hizo la sociedad o lo que viviste en tiempos difíciles de nuestra nación o de la nación a la que pertenezcas ten capacidad de perdón porque tú ahora eres un cristiano tú permaneces en un reino más alto y ahí puedes ver una humanidad perdida sin Dios una humanidad perdida sin esperanza y ahí tú puedes saber cuánta gente miles y miles están como ovejas sin pastor y caen a la profundidad más eterna más tremenda y profunda pero hermano estamos para traer luz y para bendecir ahí en tu corazón hermano quizás tengas necesidad de decir al Señor Señor en tu nombre yo perdono en tu nombre Señor ayúdame hay cosas que no puedo que no tengo las fuerzas pero tomo fuerzas en ti en tu casa donde quiera te encuentre esta es la oportunidad porque si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón se libre el diablo te lleva a la locura a la locura aleluya solo la cruz de Cristo hermano te puede liberar oh solo Jesucristo hermano Él pagó tus fuerzas humanas jamás con tus fuerzas jamás podrás resolver el dilema de tu vida ni que pases vida tras vida jamás mentira mentira del diablo solo la cruz de Cristo en una sola vez murió por todos nosotros perdonó nuestros pecados nuestras debilidades nuestras flaquezas de todos los tiempos aleluya y nos hizo libres aleluya Padre mi alma te alaba reflexiones se los ruego en el nombre de Jesús hermano si acaso está usted en esta si acaso todavía está ahí en su corazón dudando no importa el tiempo que usted sea un cristiano puede que usted diga yo acepté a Cristo pero todavía sigo con mi corazón lleno de rencores con falta de perdón con historias se lo ruego hermano se lo ruego de todo corazón venga Cristo en esta noche pero yo ya recibí a Cristo un día usted necesita resolver esos problemas deje esas mochilas que carga porque tiene el mismo espíritu inmundo que los esclavos sigue siendo esclavo cuando Cristo vino para hacerlo libre padre en el nombre de Jesús bendice a mis hermanos en esta hora padre mi alma te alaba y te bendice gracias por tu palabra bendita gracias señor gracias porque arrojas luz a nuestra alma nuestro ser entero en el nombre poderoso de Jesús sea bendito tu nombre padre sean libres por el espíritu de Dios sean libres sean libres por el espíritu de Dios en el nombre de Jesús Jesucristo te hizo libre Jesucristo te hizo libre Jesucristo te hizo libre hermano Jesucristo te hizo libre no vuelvas al yugo de la esclavitud educa a tus hijos bajo esta libertad educa a tus nietos aún predica a tus nietos abuelo abuela no sigas predicándole no sigas hablándole como esclavo háblale como libre en el nombre de Jesús solo Jesucristo hermano amado solo Jesucristo solo Jesucristo solo Jesús él es el único camino al padre gracias señor oh querido Dios santo es tu nombre gracias padre que me hiciste libre gracias Jesús que me hiciste libre gracias Jesús que me hiciste libre y ahora yo tengo una vida plena en ti y yo lo creo plena vida plena 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 en ti plena en ti señor aleluya aleluya mi Dios es grande gracias por todo lo que me has dado señor gracias por el esposo que me diste gracias por mis hijos mis nietos yo bendigo las generaciones los desato y los dejo ir a libertad en tu nombre Jesús aleluya mi alma te alaba y te bendice gracias por el ministerio gracias señor ayúdame a ser fiel a ti ayúdame señor a tomar fuerza en ti cada día aleluya aleluya santo mi alma te alaba santo 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 eres bendice a mis hermanos padre bendice a mis hermanos padre en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús a cada uno los bendigo a cada uno yo diría que se ayuden entre ustedes hermano los mayores a ver pueden ayudar a orar por las personas a que sean libres en el nombre de jesús desatenla y déjenla ir eso quiere decir hablen de cristo hermanos pide perdón al señor por tus pecados oh señor ten piedad perdona perdona hermano perdona perdona en tu corazón en el nombre de jesús querido dios querido dios sean libres 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 en el nombre poderoso de jesús sean libres sean libres 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 aleluya 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 libres 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 sean libres sea libre de toda esclavitud oh en el nombre poderoso de jesús sea libre sea libre sea libre Que tu manera de hablar, tu manera de vivir Sea transformada por el poder del Espíritu de Dios ahora Todo lo bueno, todo lo amable Todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna hermano En eso pensad, en eso pensad En el nombre de Jesús Oh, te alabamos Padre Oh, le bendigo hermano, le bendigo hermana querida Le bendigo, le bendigo en el nombre de Jesús Oh, Jesucristo, aleluya, aleluya, aleluya Jesucristo es el Señor, aleluya Oh, santo, 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 santo eres Padre Mi alma te alaba, eres santo, eres santo Aleluya, 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 eres santo, tú eres santo Aleluya, aleluya, sea bendito tu nombre Oh, al que está sentado en el trono Oh, al que está sentado en el trono, a él le honramos A él le honramos, a él le honramos Hermano, alce sus manos al cielo y adore al que vive por los siglos Aleluya, 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 al que está sentado en el trono Que el poder sea la alabanza Sí, Señor, sean benditos Bendíselos, 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 bendíselos Bendíselos, bendíselos, bendíselos Aleluya, 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 al que está sentado en el trono Reciban, 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 reciban Ahora, ahora, hay un poder Hay un poder, hay un poder, hay un poder Recibí, hijo, recibí Señor, está por vos Reciban, reciban todos, 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 todos Poder de Dios, poder de Dios Cuando usted acepta a Jesús Cuando usted reconoce su falta Hay poder en Dios en su vida Aleluya Santo, reciba, 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 reciba Reciba, reciba, todos, 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 todos Todos, 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 todos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Recíbalo, recibalo, 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 recibalo Recibalo en el nombre poderoso de Jesús Reciba libertad, reciba libertad La libertad gloriosa de los hijos de Dios Reciba libertad, recibala, recibala, reciba En el nombre de Jesús Reciba libertad, recibala Ahí está, ahí está Sopla tu espíritu Dios Libre, libre, libre Libre, libre, libre Libre, sea usted libre En la libertad que solo Cristo le ha dado Aleluya Dios te bendiga Señor te libre Es hora de vencer No alabas Simplemente alabas Estás llorando alabas En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba Alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus amas La generación Oramos a Dios Por nuestra nasa Danos tu compasión Iremos a Dios A cada lugar A mostrar tu verdad Celebrita a Dios Marro Marro